Hola, soy Chema Del Olmo de Deportes de Onda Cero Radio y quiero invitaros a que en los próximos días sigáis a través de la web de la radio en OndaCero.es pues mi discurrir y mi aventura en la Tidán de Ser, que comienza el domingo. Serán seis etapas en las que recorreremos unos 700 kilómetros aproximadamente. Vamos a partir de Fran con dos etapas de montaña, muy duras. Después, en autobús nos trasladamos ya hasta la zona desértica y allí, en el Marruecos, en el desierto, con las dunas como grandes protagonistas vamos a tener cuatro jornadas inolvidables, durísimas. Etapas, en algunos casos, que superan los 140 kilómetros con temperaturas que se acercan a los 40 grados y en algunos casos mucho más. Quiero invitaros a todos a que a través de la página web de la radio sigáis esta aventura. 400 participantes aproximadamente de muchos países dispuestos a conseguir un objetivo, ser finisher de la Tidán de Ser en su edición undécima.